...del mar, cruzaría el océano para irte a buscar Tú que nunca esperas nada, por ti lo daría todo Siempre encontraría el modo, porque te quiero así Como el cielo infinito, bendito amor bendito Y que te quiero así, así Tú eres el requisito, lo que más necesito para mí Como el cielo infinito, bendito amor bendito Tú eres lo que siempre había soñado Y yo daría lo que sea, por tenerte aquí a mi lado Solo dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que nunca me falte, sin enamorarte otra vez Si es que tú tienes los tropitos que me entiendan Solo tú tienes la sonrisa que me entiendan ¡Gracias!